La Suprema Corte de Justicia abrió la posibilidad de que el Acueducto Independencia suspenda operaciones si la Secretaría de Medio Ambiente Federal comprueba daños irreparables a la comunidad yaqui. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, el Acueducto Independencia no se detiene, asegura el secretario de Gobierno, Roberto Romero López. Entonces, resumiendo, el acueducto no se para. Ahora, como ya sabíamos, se le tiene que tomar vista, como ya se le tomó en su momento, lo que nos está indicando la Corte, hazlo de otra manera, de como se había hecho anteriormente, a la tribu yaqui, a las autoridades tradicionales. Y lo que diga la tribu yaqui no es vinculante, es decir, no necesariamente porque digan que sí o que no, sí o no se va a suspender el acueducto, habrá que probarlo dicho por la propia tribu. Y eso lo tendrá que hacer la autoridad Semarnat, es decir, el Gobierno Federal. El gobernador del Estado, Guillermo Padrés, reiteró que las acciones emprendidas en materia económica son las correctas. Bueno, pues parte de esto, pues de cómo estamos trabajando para fortalecer la economía del Estado, tenemos resultados nunca antes vistos y que vamos a seguir impulsando, porque nuestro modelo económico y nuestro modelo de gobierno es diferente a todos los demás, y es por eso que podemos dar resultados diferentes y mejores, ¿no? Y es una señal de eso, pues de cómo trabajamos todos juntos con una visión integral de lo que tenemos que hacer, tanto la federación, el Estado como el municipio, ¿no? Y nos ayudamos y coayudamos en temas importantes para poder elevar.